Y de nuevo, Julián Marino López y su grupo, Charé Luis Fernando Marín, escucharon Tierra que es el canto de sembradores que por la mañana suelen coger Las flores, las frutas, las hortalizas que del cielo llegan para comer Y de lo más alto te está mirando una montaña blanca y el alzo rey Y que por su río vienen vagando, las aguas calientes tocan sus pies Vengo cantando, siento mi voz, que se emociona por verte hoy Vengo llegando, te puedo ver, quiero abrazarte, poderte oler Villa María es una flor, que en la montaña se entra el Señor Villa María con mucho amor, te canto ahora de corazón Desde Partidas en Santo Domingo, con Guayana, Llanito, Río Claro Los Cuervos, San Julián, la Primavera, Cachinazo, el Arroyo, el Castillo Miraflores, Villarazo, la Batea y el Oro, el Oro de Montaño ¡Caballeros! Tierra que es encanto de sembradores que por la mañana suelen coger Las flores, las frutas, las hortalizas que del cielo llegan para comer Y de lo más alto te está mirando una montaña blanca y el alzo rey Y que por su río vienen vagando, las aguas calientes tocan tus pies Tierra de encanto y de folclores, tus hortalizas y mucha flor Montaña blanca para subir tu patrimonio es el nevado del Ruiz Villa María, es una flor que en la montaña se abrió el Señor Villa María, con mucho amor, me llanto ahora de corazón Villa María, es una flor, es una flor, una flor de mi Señor Que sembró el Señor, las meredas que recordó un municipio a descubrir Hoy te invito a mi Colombia, que conozca su jardín, Villa María Villa María, es una flor, una flor de mi montaña Caminando por las calles, recorriendo mil lugares Almirando las fragancias cerca de mis manizales Amigo turista, tenemos nevado, aguas termales, parques, veredas, vegetación, flores Mujeres lindas, Villa María, jardín de Colombia Villa María, un municipio por descubrir y para disfrutar Y nos vemos en la fiesta de la horticultura, Villa María